Es como que me voy a agarrar la mano Si, pues si, claro, se vería feo Si, pero tu primera novia es la mamá de tu hijo No, o tuviste varias La tercera Si, yo la primera la tuve con mi esposa Con mi hermana estaba bien Conviviste con ella y todo Me imagino que la quisiste bastante Es la primera, guardate La primera es la que quería La segunda ya no, porque ya estaba con los niños Y la tercera, si, pero no quería nada con ella Es por lo mismo, la situación de pleitos y todo eso No se entendían Le dije que no quería nada con ella Veniste acá al parque Y no te imaginaste encontrar a una chica como Ruth Aunque me imaginé que venía del parque Y encontré una mujer más hermosa Eso, está bueno, está bueno Hay amor, pues ahí Hay mucho amor O sea que Que vos tenés pensado convivir bastante tiempo con ella Prácticamente Pero no le engañaría ni nada de eso Para que no haya problema O sea, yo soy un hombre Yo soy un hombre Y a mi no puedo darle Acañando Tener los pernos a una mujer Ya no voy a estar con otra mujer Si Yo voy a estar con ella Porque si voy a andar con otra mujer Digamos que ella me dijo Y lo que ella me dijo es que yo lo voy a estar haciendo Pero yo no lo hago por el amor que le tengo yo a ella Nosotros lo queremos Así, así Y yo como Ya sé que yo puedo hacer humor con ella Ya me puedo acompañar, me puedo casar Nadie me tiene que decir nada con la vida que yo llevo Ya Ya Tengo que sufrir Yo sufrí mucho Sufriste bastante Pasaron tantas cosas Pasaron cosas Veas, cosas malas Pero Dios me tiene guardado Y aquí estamos Y estamos buscando a Dios Prácticamente Eso es lo mejor Que han buscado la iglesia Y eso va poco a poco Va a ir haciendo un cambio Es verdad Bien bonito Y que nos puede decir Ruth Que piensan ustedes Joel suerte Ya tenía que hacer Para decir Ya tenía una gana Porque No iba a aparecer O sea Como ein Era Porque No me dio No le hè에서 A Para No le hmm Por y con Joel todo es diferente sí, así es pues sí Joel, así es de que vos te sentís bien en estos momentos tranquilo, feliz de la vida todo bien, todo bien hay discusiones y todo, pero es normal hay desacuerdos, pero es normal siempre cuando hay una pareja hay tiempo en el tiempo que tienen chonges, siempre pelean ¿por qué crees que hay parejas que están en casa? ¿por qué crees que se vean? yo le preguntaría yo yo tengo un chero que yo soy una prima de que él ella me decía nosotros lo conocimos desde pequeños desde pequeños nos conocimos cuando nos cuidábamos yo no me acuerdo yo cuando ella me decía mira esto me anda buscando, me anda acosando me anda diciendo que tengamos sexo el chichero le decía yo no le dije, mira lo que vos deberías decir no le dije, ignorarlo, buscate otro yo sé que si podías ser un buen hombre, que te valores buscarlo yo no te buscan hombres que porque por dinero, que porque tienen piso, que porque tienen carros, casas vos no veas eso vos me voy a mirar las fridelidades del amor que le tenés a la persona si vos la querés sí yo sí me siento bien así después me conto verte que tanto eso, que no sé qué allá en Estados Unidos allá se fue a casar ay, ay, ay ajá la mataron a tren y en avión que fue ajá la mataron a mil dólares ya hoy no se acuerda de vos yo pues sí, como amigo cuando estábamos pequeños afuera amigo hoy que está allá peor, y no se acuerda de los consejos que le daba y todo eso la cuidabas yo era mayor que ella como una hermana la cuidabas ya ajá y mira, y en la calle qué problemas te has encontrado así en estos 10 años que has estado sí, aquí en la calle bueno, ahorita no el otro problema no es ahorita pero sí me sacan de banda porque hay muchos problemas mirá, pero veniste acá al parque o a otro lugar ya porque son 10 años y prácticamente cuando yo vine de Guatemala anduviste ambulante en Guatemala no te gustó la vida allá ¿por qué? no, no, sí me gustaba era bonito pero lo que no me gustó es que tenía una muchacha de que bueno, eso es lo que me estaba ofreciendo me estaba ofreciendo ella y a veces comprabas cerveza